Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo unboxing, unboxing, como le quieran decir para FieberEdit.com, mi nombre es Lando Riviera y hoy estamos con el iPhone 7 Plus edición red que bueno, realmente hago el unboxing con el iPhone haciendo con un tripod chiquitito para mostrar los detalles pero en este caso como no tenemos iPhone porque directamente me pasé a este no va a quedar otra que cambiar el ángulo de la cámara y listo si, está abierta la caja, no está sellada porque justamente entró por importador así que realmente las aseguro que no sé lo que hay adentro, sé lo que hay porque he visto videos etc no sé si me va a gustar el color pero bueno, soy más del negro y me hubiera gustado mucho que este sea rojo con frente negro pero bueno, arranquemos con el unboxing bueno como les comentaba cambiamos el ángulo, no me queda otra porque bueno justamente es el que voy a usar a futuros videos de unboxing para tenerlo con un tripod chiquitito y poder hacer movimientos tranqui y buenas tomas así que bueno, vamos a arrancar, vamos a dar vuelta así y ver que tenemos adentro, esta es una edición especial para red que si mal no recuerdo lucha contra el cáncer, no quiero mentir pero por ahí andaba sé que hacen buenas cosas, ahí tenemos el iPhone, frente blanco, una lástima rojo con negro, voy a quedar hermoso, entiendo que sea por el tema de la empresa que maneja esta esta asociación o lo que sea es rojo y blanco pero bueno, qué sé yo, hubiera sido más estético, red product, ¿me vas a acordar? como que esto ya lo hicieron, creo que lo habían hecho ya con un iPhone pero bueno, en cooperación con red, Apple va a contribuir una porción de la compra de tu iPhone a la Global Phone de SIDA, si están con lucha contra el SIDA, nada que ver, no con cáncer, contra el SIDA en fin, otra enfermedad terrible que tenemos en el mundo y que bueno, con esto hacemos una pequeña contribución como siempre los stickers de Apple, tenemos acá un pequeño manual, bienvenido iPhone la llavecita para poder abrir el chip y una especie de, no sé qué, recomendaciones de seguridad diseñado por Apple en California y obviamente hecho en China, como todo tenemos el iPhone en sí, vamos a dejar un costado primero auriculares con los Lightning que vienen con ya el puerto Lightning perdón, ya lo volví a repetir, los auriculares, los AirPods no, AirPods son nuevos, estos son los AirPods con el puerto Lightning y su respectivo adaptador para que podamos enchufar los jack comunes así que bueno, que tenemos acá, el cable de carga no quiere salir, acá está, corriendo armadito y finalmente el cargador, el típico cargador de iPhone una pequeña protección para contrarrayaduras que son muy comunes con este tipo de material de plástico brillante vayamos con el iPhone y veámoslo al detalle primero vamos a tener que sacar, voy a poner la luz ah, miren, vino, no es, el logo es espejado, no es como el otro que viene oscuro por lo menos en el iPhone, yo tenía el jet black wow, ah, miren la cagada, casi me mando está, creí que de un lado completo y del otro no hacía mucho, no hago un unboxing o no le saco esto a un iPhone como pueden ver viene completo y por eso casi me mando la macana de tirarlo a la miércoles sacamos esto y sí, debo admitir que es muy bonito como pueden ver es tipo mate es un rojo mate muy lindo rojo pastión, rojo zafiro no sé, no soy muy bueno con el tema de los colores pero lo más llamativo es esa manzanita que viene plateada yo creí que iba a ser más oscura pero bueno, la doble cámara el flash LED no sé si se ve bien ahí y obviamente, bueno, la parte delantera blanca con la pantalla el Touch ID cámara delantera micrófono micrófono y sensor cálculo de aproximidad, etc. botones al costado esto me encanta de poder silenciarlo o no un lado con un simple interruptor y el botón el típico para prender y bueno, acá vamos a poder sacar el chip para meter nuevo chip finalmente en la parte de abajo muy lindo, muy lindos los detalles como siempre del iPhone tenemos directamente Lightning nada de jack y los parlantes en ambos lados eso es todo el unboxing creo que mucho más para hablar no hay de esto es complicado porque tengo la cámara de frente entonces ahí está ahí lo van a ver bien al detalle hice la cuestión de probarlo y bueno ya les digo es raro el blanco porque siempre usé negro pero se ve muy pero muy bonito y contribuimos a una buena causa espero les haya gustado servido se vienen muchos videos a continuación así que estén atentos al canal eso ha sido todo mi nombre es Fernando Rivelo consultas abajo como siempre hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!